Música Bueno, en estas fiestas patrias, un cordial saludo, un abrazo a todas las sanbicentanas y sanbicentano, un espacio necesario de reencuentro familiar, también de reencontrarnos con nuestras antiguas tradiciones, con nuestra chilenidad tan necesaria. Esperemos que sea un espacio también de tranquilidad, de relajo, de sano descanso, para enfrentar la última parte del año con mucha energía. Un cordial abrazo de su concejal, Jorge Pabllo. Carola, ay sí, caramba que tenía.